Vean esta noticia, atención, habla de falsa campaña del PSOE contra los bulos, pero están imputados dos socialistas por crear bulos contra el Partido Popular en plena campaña sanchista contra los medios. Y luego, otra noticia que tenemos que leer, le dice, la puerta incógnita por la que Sánchez entró en Zarzuela para ver al Rey, dice, es la misma que utilizó el equipo de televisión española para llevar el mensaje grabado de don Juan Carlos que frenó el golpe de Estado del 23F, mientras un coche cebo salía por Somontes. Señor Vidal Cuadras, luego hay otra cosa muy importante, dice, dimitir para quedarse la escena de House of Car que Sánchez ha copiado punto por punto hasta el final. Es increíble, por un lado que detengan a dos personas, imputan a dos personas del PSOE por hacer bulos contra el Partido Popular, luego como Sánchez utiliza a su majestad el Rey y para colmo que copie literalmente un capítulo de House of Car, le ha de amenazar para dimitir para luego quedarse y atacar al contrario. Esto ya es un poco ridículo, ¿no? Sí, pero no olvidemos que él no se rige por las reglas de juego de una democracia seria. Él es un... Usted, no sé si recuerda que al pintor Salvador Dalí, cuando vivía, le llamaban a vida dólar, que se preocupaba de ganar mucho dinero, ¿no? Y montaba todos los espectáculos y todas aquellas, digamos, fantasías y construía un personaje para que... Pero todo lo hacía siempre pensando en el dinero, ¿no? Bueno, Sánchez lo hace todo de cara al poder. O sea, no le importa el medio que utiliza. Es decir, él a veces se ha dicho que es un personaje maquiavélico. No, él no es maquiavélico. Maquiavelo decía, es verdad, que el gobernante puede... Aconsejaba para el buen gobernante, no para el malo. No, pero lo que decía Maquiavelo en el príncipe es que si un gobernante, por el bien del Estado, ojo, tiene que mentir o tiene que caer en una acción inmoral, por la gloria y el bien del Estado, lo puede hacer. Pero es que él no hace eso. Él miente, engaña, fomenta el enfrentamiento, indulta a golpistas, intenta apoderar, nombra fiscal del Estado a una exministra de justicia. O sea, pero él no hace todo eso por el bien del Estado y la gloria de España, porque todo eso desprestigia a España y la debilita. Todo lo hace por él. He leído hoy en una crónica de un periódico de gran circulación que un socialista, que no cita del nombre, comenta, está entrecomillado, Pedro solo piensa en Pedro. Y efectivamente, o sea, entonces, él tiene una personalidad en este aspecto obsesiva, ¿no? Es decir, él solo tiene un objetivo, que es el poder. Y no le importa lo que tenga que hacer para conservarlo. Por ejemplo, ahora ha hecho una cosa que francamente no es muy presentable, utilizar a su esposa, la ha utilizado de una manera... Y a las hijas, y a las hijas también. Sí. O sea, eso, una persona con un poco de nervio moral y de dignidad y de decencia, no lo hace. Ha utilizado a su mujer de una manera que a mí me parece francamente repulsiva, ¿no? Entonces, hemos de entender que, bueno, los azares de la política nos han llevado a que está en la presidencia del gobierno un individuo que solo tiene un objetivo en la vida. Lo que ha dicho este correligionario suyo, ¿no? Pedro solo piensa en Pedro. Entonces, claro, eso es un gran peligro para la nación, un gran peligro.